Un saludo de esperanza en Navidad y Año Nuevo a todos los maestros y maestras de la familia con la SER Bogotá, Cundinamarca. La Navidad es el recordar y vivir a Dios amor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que lo salvara, para que lo liberara, el amor de Dios, sea sensible en la entrega de nuestra vida a favor del bienestar del otro, donde ya no se vive para uno mismo, sino según los intereses de Dios, no según los intereses y los gustos propios. Vivimos para Dios y con Dios al servicio de quienes mal no necesitan. Porque la Navidad, Dios es Dios con nosotros, que vive con nosotros, que camina con nosotros, que espera con nosotros, que sufre con nosotros y se alegra con nosotros. Vivir la Navidad la Navidad es dejarse llevar por el amor en el servicio a los demás. Una acción de gracias de corazón a todos los educadores. Maestros, maestras, rectores, administrativos, servicios generales que conforman las comunidades de aprendizaje. Una acción de gracias sentida por la vida que entregaron desde el corazón al servicio de la educación de los niños, los jóvenes y las familias. Ustedes han sido luz, que han iluminado las oscuridades del mundo y son un sal que han dado sabor y gusto a la vida. Por eso, todos estamos llamados a vivir ese tiempo de Navidad desde la esperanza en comunidades hermanos y de hermanas. Somos comunidad que aprende en la esperanza. Fortalecer entonces las relaciones de fraternidad, de amor, de misericordia con los demás, es presencia de Dios con nosotros, que nos enseña a caminar juntos, a ponernos en camino y a salir al encuentro. Salir de los egoísmos, del orgullo, de las ambiciones, para tener la posibilidad de encontrarnos y el amor con el otro. Llamados y enviados a compartir la vida con aquellos que más nos necesitan. Compartir nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestros bienes, lo que más tenemos, la vida. Apreciados y estimados maestros y maestras, les deseo una profunda y feliz Navidad, llena de fortaleza en la esperanza que nace y un año nuevo cargado de felicidad y abundante vida. Muchas felicitaciones.